Aquí estamos, aquí seguimos y vamos a dialogar ahora sobre una problemática que es muy común en estos días y sobre la cual ya no podemos seguir mirando para el costado. Tiene que ver con la ludopatía. Vamos a hablar a continuación con Fede Lifchitz respecto de los proyectos que viene presentando para ocuparnos de esta cuestión al respecto, por supuesto. Aquí está con nosotros Fede Lifchitz. ¿Cómo estás, Fede? Lucas, bien, muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido antes que nada. Y como dije un poco en esta introducción, no podemos seguir mirando para el costado. Hay cuestiones que tal vez se naturalizan tanto como la cuestión de la ludopatía o gente que mira para el costado y si yo no voy al casino no me importa o el que quiere es porque es vicioso. Así es, no es un tema nuevo, sí es un tema que vuelve a estar en agenda por su crecimiento. Estamos frente a un aumento exponencial de la adicción al juego a partir de algunos fenómenos, entre ellos los avances tecnológicos que han permitido el desarrollo de muchas plataformas online de fácil accesibilidad para la gente. Y por sobre todo de muchos chicos y adolescentes que hasta acá tienen prohibido el acceso a grandes casas de apuestas físicas, pero que por medio de plataformas online, legales e ilegales, están pudiendo llevar adelante este tipo de prácticas. Nosotros venimos de una audiencia pública en el Consejo Municipal, de una audiencia pública que se hizo en la legislatura provincial. Hoy mismo se está llevando adelante una actividad acá en la ciudad de Rosario, también acerca de la ludopatía y la adicción al juego, pero hasta acá no veíamos propuestas concretas, acciones concretas que nos permitiesen enfrentar esta problemática. Y en la ciudad de Rosario tenemos una gran casa de apuestas que es el casino, una inversión que fue muy importante en su momento en la ciudad de Rosario, que trajo cambios significativos, no solo en la fisonomía del barrio, sino que generó mucho empleo, es uno de los máximos contribuyentes en la ciudad de Rosario, pero para quienes nosotros entendemos, el Estado debe poner cierto control y cierto límite, sobre todo para preservar a aquella persona que puede tener una adicción al juego, que puede estar sufriendo de esta problemática, sin ir contra el casino, pero sin resguardar, insisto, a la persona que puede estar sufriendo algún problema relacionado al juego. Por eso presentamos tres iniciativas, que son muy sencillas, que son muy claras, que son muy concretas, son fáciles de explicar y fáciles de implementar. La primera, no permitirle el ingreso al casino a aquellas personas que le deban la cuota alimentaria a su familia. Personas que deban la cuota alimentaria no deben entrar al casino por dos motivos. Primero, porque si sufre de la adicción al juego, estaría aumentando seguramente sus deudas, estaría viendo su situación financiera mucho más complicada. Y si no tiene una adicción al juego, si no sufre de ludopatía, porque nos parece que le cabe una sanción, que no se puede estar jugando la plata de sus hijos en el casino cuando no está cumpliendo con su familia. Segunda iniciativa, retirar los cajeros automáticos que están a menos de 500 metros del casino. Hoy tenemos cajeros automáticos a 50 metros, 50 pasos. Yo, para darte un ejemplo, como si yo te pusiese a vos una botella de whisky sabiendo que sufrís de alcoholismo. Claro. Entonces planteamos algo muy lógico, muy razonable, que es retirémosle los cajeros automáticos del alcance de aquella persona que puede concurrir al casino y que está sufriendo de esta problemática. Y lo último que nos llamó mucho la atención era la promoción del juego y las apuestas en los colectivos urbanos de la ciudad de Rosario. En la luneta, seguramente al día de hoy, la gente que pueda prestarle atención se está publicitando el juego, el azar, por medio de una de las marcas más reconocidas que hay en la ciudad. Tampoco nos parecía lógico y razonable que, por un lado, el Estado esté llevando adelante campañas de concientización, de prevención, gastando recursos en vía pública para poder generar concientización acerca de este problema, pero por otro lado ponemos a disposición los medios públicos para que las casas de apuesta y juego promocionen sus productos. Una conducta que entendemos puede ser nociva en muchísimos casos. Hay algo así que es contradictorio. Tal cual. Tres proyectos, tres propuestas para enfrentar una problemática que no es nueva pero que viene en crecimiento desde el Consejo Municipal y la ciudad de Rosario. Ahora, hay anuncios también respecto al último punto, al último ítem que mencionás respecto a la publicidad en los colectivos. Hay anuncios muchas veces también respecto del casino que tienen que ver tal vez con más solapado, con espectáculos que van a los casinos, no hablo aquí en la ciudad de Rosario, en todos los casinos. Pero hay una publicidad más solapada que tiene que ver con artistas pero viene por añadidura la cuestión del casino en esa publicidad. Uno ve en gigantografías, en las construcciones, en todos lados. Sí, es complejo. Es complejo regularlo porque está claro que el casino además tiene su centro de convenciones, lleva adelante espectáculos culturales de otro tipo. Está el hotel. Por eso es todo un complejo que ofrece algo más que el juego y las apuestas y obviamente muchas veces esa publicidad viene disfrazada detrás de alguna otra cosa como bien lo indicabas vos. En este caso concreto que yo te doy no es así porque la publicidad no hace referencia a ningún espectáculo ni a ningún otro servicio anexo que tenga el casino sino que hace referencia exclusivamente al juego. Es muy obsceno, por lo tanto entendemos que tiene que retirarse de manera inmediata y prohibirse a futuro. Pero también tendríamos que estar mucho más atentos acerca de aquella publicidad que puede estar de manera indirecta incitando esta conducta que hoy es un problema, no en la ciudad de Rosario, sino que es un problema en la Argentina, que se está discutiendo en la Argentina, en el mundo insisto, a partir de nuevos fenómenos que se vienen dando. Yendo al punto de los cajeros, Fede, dentro del casino pareciera que está todo diseñado en realidad justamente para la cuestión ludopática o para la cuestión del vicio, no es un parque de diversiones. Muchas veces no sos consciente si es de día o si es de noche dentro de un casino no encontrás la salida fácilmente. Es toda una cuestión laberíntica donde hay un montón de maquinitas que te van tentando. Está todo diseñado. Así es, está diseñado y está pensado para eso. Claro. Con más razón es importante que el Estado esté ahí controlando, poniendo límites y sobre todo preservando a aquella persona que puede estar sufriendo de esta problemática, que puede tener una adicción al juego, que quizá no controla sus impulsos, que juega de manera compulsiva. Ahí tiene que estar el Estado pudiendo ordenar lo que viene sucediendo. Es así. Y por eso nos parece importante que estas discusiones, estos proyectos, más algunos otros que también venimos evaluando, puedan discutirse en el Consejo Municipal, puedan sancionarse rápidamente para colaborar o contribuir desde nuestro ámbito de responsabilidad a un problema que es muy complejo, que es muy profundo, que probablemente no se solucione solo con esto, pero son acciones y medidas muy concretas, muy claras y muy sencillas de aplicar. Respecto a esto que vos estás mencionando allí dentro del Consejo, ¿has recibido alguna especie de contracara o alguna, tal vez, valoración negativa por parte de tus compañeros de banca? No, no, para nada. Los proyectos ingresaron recién esta semana a las comisiones, recién se ha comenzado a discutir, a tratar. Hasta acá no ha habido ningún comentario negativo, ni ninguna posición, argumentación, que vaya en contrasentido de los proyectos que se han presentado. Yo insisto, es sentido común. Difícilmente hay algún concejal en contra porque son proyectos que van de la mano de lo que cualquier vecino, de lo que cualquier rosarino pensaría lógico o razonable. Te di ejemplos que fueron muy gráficos, muy claros. Yo creo que ningún concejal va a estar en contra de que estos proyectos que tienen iniciativas se terminen de concretar, pero bueno, se están discutiendo y seguramente en las próximas semanas se expidan y veremos si llega al recinto para ser tratado y aprobado. Ahora, la cuestión de este tipo de adicciones de la ludopatía no se puso en tela de juicio y no se puso sobre la mesa hasta que no llegó la cuestión o no se puso en la agenda setting las apuestas electrónicas y hasta que no llegó a los adolescentes y hasta a los más jóvenes. Si bien estas cuestiones son importantes respecto de los casinos, también como lugares físicos y la cuestión propagandista que genera y que fomenta este tipo de conducta, ¿hay alguna parte o hay algún interés de ir virando también el timón hacia esas cuestiones? Sí, por supuesto. Hoy lo que más preocupación genera es el desarrollo de las plataformas online, muchas de ellas ilegales. La provincia viene a denunciar y nosotros lo hemos acompañado en el Consejo Municipal, cerca de 400 páginas que funcionaban de manera ilegal y que sobre las cuales no había ningún tipo de control, sobre las cuales accedían chicos, adolescentes, sin ningún tipo de discriminación. Lotería de Santa Fe hizo una denuncia, se presentó a la justicia con toda esta información. Estamos esperando que la justicia actúe de alguna manera. No es sencillo, por eso es importante, me parece, que la concientización, el trabajo que se puede hacer dentro de los establecimientos educativos y también nosotros presentamos una iniciativa en ese aspecto para que el Ministerio de Educación comience a dar charlas de concientización en los colegios, pero también atacar o enfrentar aquello que pasa por enfrente nuestro, aquello que se da en nuestras narices todos los días, que quizá uno lo tiene naturalizado porque hemos ido conviviendo con esta gran casa de apuestas que tenemos en la ciudad. Pero bueno, nosotros el problema lo tenemos y tenemos el problema acá cerca y hay muchos rosarienos que sufren de esta problemática. Entonces, ¿por qué no? Mientras que trabajamos en aquello otro, no proponemos algunas acciones, algunas soluciones muy concretas a un problema que tenemos acá en la ciudad de Rosario. Me gustaría que hablemos hablando de problemáticas concretas justamente, no solamente acá en la ciudad de Rosario, sino también a lo largo de la provincia. Estuviste en movimiento junto con el Ministro Enrico, al Ministro de las Públicas, trabajando en obras respecto de pavimentación de varios espacios acá del lugar de Rosario. Contanos un poco. Sí, hay muchas obras que ha anunciado el Gobierno de la provincia de Santa Fe. Para nosotros es muy importante, en primer lugar, tener un gobierno provincial atento, enfocado, no solo en las preocupaciones que tienen los rosarinos, como puede ser la seguridad, sino también en muchos proyectos que vuelvan a poner a Rosario en lo más alto. Es una ciudad pujante, una ciudad que ha sido ejemplo en la Argentina por su salud pública, por la gestión de sus servicios públicos, por su gran transformación urbana en gestiones anteriores, pero que obviamente a partir de un problema como fue la inseguridad ha ido quedando marginada o mal conceptuada, estigmatizada por la opinión pública. El Gobierno de la provincia de Santa Fe vuelve a tener un gran proyecto para la ciudad de Rosario y en el marco de ese gran proyecto para la ciudad de Rosario ha anunciado más de 35 obras que son importantes para todos los rosarinos. Yo estuve recorriendo con el Ministro dos de ellas, que es la tercera etapa de Jorge Niuberi, que va a conectar y mejorar la transitibilidad en la zona noroeste de la ciudad de Rosario. También la apertura de la licitación para la pavimentación a nivel definitivo de Barrio Antártida de Argentina, pero insisto, son dos de 35 obras que se han anunciado. Muchas de ellas ya se han licitado, como también la reconversión de Ayacucho entre Bolivar Segui y Calle La Madre, que fue licitada hace muy poquito. La readecuación de los muelles del Parque España, son 200 metros de readecuación de los muelles del Parque España, que es una obra que venía pendiente hace mucho tiempo. Está en discusión el puerto de la música, están en discusión muchas obras en la ciudad de Rosario, eso me parece que es muy importante, porque no solo va a dinamizar la economía, no solo va a permitir mejorar la vida de muchos rosarinos, sino que nos va a permitir a una ciudad como Rosario, la ciudad más importante del interior de la Argentina, estar a la altura de los desafíos que tiene. Justamente poniendo el foco y las luces concitadas en la ciudad de Rosario, en lo que queda del año, de acá a diciembre, de acá hasta enero, en corto plazo, ¿cuáles son los mayores desafíos que hay para esta ciudad? Mayor desafío, sostener los enormes avances en materia de seguridad que se han logrado en estos primeros 8 o 9 meses. Me parece que es el gran desafío que tiene la ciudad. Venimos demostrando que con esfuerzo, compromiso, con decisión y mucha determinación se puede enfrentar al delito con resultados que son sumamente importantes y positivos. Nosotros hemos descendido notablemente la cantidad de homicidios, la cantidad de heridos de arma de fuego, la cantidad de delitos contra la propiedad privada. Hemos visto cómo se ha ganado mayor operativa policial, hoy vemos mayor presencia de la policía, se ha recuperado el control sobre el servicio penitenciario, se han anunciado muchísimas obras que van a permitirle a los rosarinos vivir mucho más tranquilos, como las estaciones policiales, la obra pública carcelaria. Se ha anunciado la adquisición de 5.000 nuevas cámaras de seguridad, con lo que Rosario va a ser la ciudad más monitoreada de la República Argentina. Me parece que uno de los grandes desafíos es redoblar los esfuerzos para que no haya ningún retroceso, sino por lo contrario, para que la seguridad en la ciudad de Rosario siga mejorando día a día. Y a partir de eso creo que se abren muchísimas oportunidades para una ciudad que en los últimos años la ha pasado muy mal. Vienen, me parece, que una nueva etapa, que estamos frente a una vuelta de página donde vamos a dejar atrás un momento crítico, doloroso, triste, de la ciudad, para dar lugar a muchos otros desafíos que seguramente nos van a poner en el lugar que todos queremos. Creo que tenemos que, ahora sí, trabajar para hacer grande a Rosario, para volver a tener una agenda propia, para ver nuevamente qué proyectos proponemos y llevamos adelante para que esta hermosa ciudad de Rosario vuelva a hacer lo que alguna vez fue y también todo lo que tiene para hacer. Y sobre todo para revertir también esa imagen tan negativa que se tiene desde afuera como si fuese una ciudad completamente tomada y que genera terror también, sobre todo. Así es, es una etapa que me parece va a quedar atrás. Yo por eso insisto, el mayor desafío es sostener los resultados en materia de seguridad que le va a dar a la ciudad la oportunidad de estar en otro lugar totalmente distinto, no solo por nosotros, sino por muchos otros argentinos que también están viendo con mucha expectativa el avance en este sentido. Muchas gracias por haber venido, Fede. Por favor, gracias a vos. Y siempre sos bienvenido acá en Somoseco, aquí en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias. Brevísima pausa y en breve seguimos con mucho más.